Incluido en los 20 años del trío de los príncipes Lo siento acá, no todo va muy bien Y empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias, compasión, miradas largas De un tiempo acá, no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después Quien tenga que decir Qué lástima, qué lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Y hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima Goza la Jaimito Todo va como quieres, lo sé Perdóname que insista con lo mismo Pero es que entre tú y yo hay un abismo Creo que tu amor y el mío no se llevan bien De un tiempo acá, no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después No es quien tenga que decir Qué lástima, qué lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Y hoy tengo que entender Y hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Solo queda el dolor del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Y hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima De Jaime Flores Para ti, querido amigo Qué lástima Qué lástima